Estamos en comunicación con Néstor Forero, quien es auditor, quien ha sido auditor de la deuda externa y un gran estudioso de estos temas del endeudamiento, de la pérdida de soberanía financiera de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos, en particular de la República Argentina. Y como para hacer un breve prólogo, si se puede utilizar esa palabra en este intercambio que vamos a hacer con Néstor, sobre todo escucharlo, uno piensa, lo charlábamos fuera de micrófonos, de cámaras, que los países centrales, los países capitalistas europeos desarrollados, han tenido toda una dinámica interna muy armónica en materia de democracia, en materia económica, han tenido reglas vinculadas a la modernidad que han sido ejemplos hacia adentro de esos estados, pero sin embargo, hacia afuera, esto no ha sido igual, no han utilizado las mismas reglas para el trato con los países, sobre todo los países del tercer mundo, como la República Argentina, podríamos hablar de los países africanos, de los países asiáticos también, pero bueno, esta idea de intervención sobre la soberanía financiera, sobre la soberanía política, sobre la soberanía cultural, sobre la soberanía económica de nuestros pueblos, esta intervención imperialista, y hablando de imperialismo, es un término que a veces cuesta mucho encontrar dentro del sistema político, parece que Fukuyama lo hubiera borrado también, ¿no? cuando se hablaba del fin de la historia, es como que cierto sector del sistema político, bueno, no existe más el imperialismo, ¿no? no existe más la discusión sobre la soberanía, y a propósito de esto, y es muy interesante lo que están desarrollando Néstor, y bueno, distintos especialistas a nivel internacional, jornadas internacionales sobre deuda externa, que se están desarrollando en la República Argentina, y que están trabajando precisamente sobre estos temas, ¿hay futuro en nuestros pueblos, o para nuestros pueblos, si no discutimos estos temas? ¿Cuánto para charlar? Néstor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, sí, lo que pasa es que no es un futuro deseable, y no es un futuro de integralidad, ni de territorialidad, sino que si nosotros no tratamos el problema de la deuda pública, y la deuda pública engloba tanto la deuda interna como la deuda externa, porque algunos países comienzan con alguna deuda externa, y después la trastocan en deuda interna, y sigue siendo la misma condicionalidad. Ahora, una cosa es la deuda financiera, y lo que viene inherentemente a ello, que son las estafas financieras, o el abuso de la situación dominante, y otra cosa es las otras deudas públicas, que por pagar estas estafas financieras, no se cubren, no se honran, que son la deuda medioambiental, la deuda social, la deuda histórica, la cultural, la de género, la de raza, que a veces nos preguntamos que no hay recursos para un determinado plano o presupuesto para alguna acción definitiva, ¿y por qué no hay presupuesto? Porque hay que pagar una y otra vez, como pagamos, deudas que, ficticias o deudas ilegales, así que nosotros queríamos instalar la idea de deuda pública, que es todo un sistema, en el cual hay una parte que se lleva a la parte de León, que es la deuda financiera, que atormenta a nuestros países, y que no permite poder cubrir las otras deudas públicas que tiene el mundo. Estamos realizando, ayer realizamos, o esto sería, la jornada inaugural, y a partir del 6 de octubre, vamos a hacer un curso de deuda pública con la participación de 25 profesionales de prácticamente buena parte del mundo, porque tenemos profesores de Italia, de España, de Francia, de México, de Nicaragua, de Brasil, de Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, y Argentina. ¿Qué nos van a dar cada uno de ellos? Nos van a dar su visión local o regional, pero también nos da que la visión en conjunto, que este no es un problema argentino, ni siquiera latinoamericano o caribeño, sino que es un problema del mundo. Es un problema de un sistema político, económico, creado para explotar a las naciones, para socavarle sus riquezas. Bien decías vos que los modelos europeos, eurocentristas, a los cuales muchas de nuestra cultura hacen referencia, son modelos de un nacionalismo agresivo, es decir, lo que no se permiten puertas adentro, está permitido puertas afuera, y por eso se han financiado su bienestar durante siglos, explotando a las otras naciones del mundo, a las africanas y a las americanas sobre todo. Yo recuerdo que, por ejemplo, para financiar la primera revolución industrial, Inglaterra, se llevó a Londres el 300% del oro y la plata que existía en la India y en América. Digamos, del oro y la plata que estaba en Europa, hubo un 300% más que vino por la conquista de la India y los piratas en el Caribe. y todo el saqueo en el mar hecho a las goletas españolas. Con ese dinero saqueado, rogado, se financió la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, que ya no fue solamente de Inglaterra, sino que fue de los países que hoy llamamos centrales, también ha sido a base de la explotación y la sangre de los pueblos. Entonces, se permiten afuera hacer las tropelías más grandes y los asesinatos y los genocidios que realizan, la prueba más dolorosa la tenemos hoy en África o los inmigrantes que quieren llegar a Europa a través del Mediterráneo porque de esa manera se financian. Entonces, el dolor del mundo financia el bienestar de los centros de poder. Inglaterra eso lo entendió. Eso lo entendió perfectamente, también se podría agregar a esto que decís, bueno, las compañías esclavistas fueron mayormente inglesas en esa etapa de acumulación de riquezas para la revolución industrial y bueno, ahora tienen todo un discurso hacia adentro contra el racismo, ¿no? Bienvenido sea, pero tiene un tinte hipócrita bastante marcado, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, más allá, los ingleses que solucionan sus problemas, nosotros deberemos solucionar los nuestros, volviendo a la... Nuestros problemas son ellos. Sí, por supuesto, por supuesto, entendiéndolo así, claramente, pero, digamos, la República Argentina, decíamos al principio, en la República Argentina se ha dejado de lado la discusión sobre el imperialismo, sobre la configuración de las relaciones internacionales, sobre la pérdida de soberanía de Argentina, y cuando uno ve, ¿no?, el derrotero en materia financiera, de deuda, por ejemplo, de deuda financiera, vemos que de principios de los 80 en adelante, sucesivos gobiernos, Alfonsín, Menem, inclusive el gobierno de Néstor Kirchner, han renunciado a estudiar la deuda odiosa, ¿no?, a estudiar, a avanzar, porque ya está estudiado todo eso, y, y, bueno, ¿qué horizonte puede tener la República Argentina? Volvemos sobre lo mismo cuando, sí, es cierto, las exportaciones, el ingreso de divisas, los últimos 30 años han aumentado 650%, es muchísimo en términos porcentuales, pero las venas están abiertas, ¿no?, los grifos están abiertos, entonces, todo lo que puede ingresar como riqueza no sirve si termina yéndose sin generar ningún desarrollo interno, ¿no?, bueno, y vos hablaste bien de las exportaciones y el otro tema que, el otro ojo tendría que mirar el tema de la fuga de capitales, la formación de los activos externos de Argentina, que vos vas a ver que tiene una gran correlación entre lo que se exporta y lo que se acumula en el exterior, y se acumula muchas veces en las guardias fiscales, mal llamado paraísos fiscales, que, curiosamente, en su gran mayoría son inglesas, es decir, que hay que entender que esas venas abiertas que son una estructura económica, jurídica y financiera para fugar los capitales, para que no queden en el país y germinen, es parte del imperialismo y es una parte importante, es decir, lo que ingresa por la derecha se va por la izquierda sin dejar rastros. Tenemos el ejemplo del endeudamiento de Macri, el endeudamiento de Macri durante su gobierno fue de 100.000 millones de dólares, de los 100.000 millones de dólares el Banco Central de la República Argentina detectó que se fugaron 86.000 millones, es decir, que solamente quedaron en el país 14.000 millones, de los 86.000 millones del Banco Central a mí no me costa y lo he pedido públicamente pero no me han oído, es decir, yo quisiera tener una constancia de que el Banco Central si detectó fuga de capitales por 86.000 millones le haya pasado la información a la AFIP, a la Agencia Federal de Ingresos Públicos para que verificara si esos fugadores de fondos han pagado los impuestos que corresponden porque si no tenemos un doble problema, tenemos la deuda por un lado y tenemos los evasores por el otro, entonces, ¿cuánto dinero de ese que se jugó corresponde a impuestos evadidos? resulta que cuando tenemos un monotributista a un señor de un kiosco le caemos con todo el peso de la ley y a las grandes corporaciones y a los grandes bancos están impunes, ahí hay una enorme inseguridad jurídica, no lo que dicen muchos de mis colegas que hablan de la inseguridad jurídica por parte del gobierno, no, la inseguridad jurídica es que a los grandes capitales son impunes y entonces es muy difícil poder construir o reconstruir un país bajo esas condiciones, realmente es, tiene un esfuerzo inútil. Es una discusión muy necesaria esta, la que hay que dar, ya se probó en la práctica, Néstor, en estos años, décadas, que pateando como se dice vulgarmente, popularmente, ¿no? Pateando la mugre bajo la alfombra no se llega a ningún lado, ¿no? La mugre va a seguir estando, hay que resolver el tema de la deuda y hablando de la soberanía cultural y de estas jornadas internacionales sobre deuda externa, también está la idea, nos comentabas, de ir trabajando sobre la historia de la deuda en América, latina, qué interesante eso, Néstor. Contanos un poco. Bueno, lo que estamos planteando y se lo he planteado a mis colegas de todo el continente y el Caribe, es que tenemos una historia común y los picos de confluencia son las enormes crisis de deuda que hemos tenido y cuando lo analizamos país por país, nos damos cuenta que las causas de la crisis son las mismas, las recetas aplicadas son muy parecidas y los efectos son iguales, entonces aprendamos de una vez y para aprender de una vez tenemos que reconstruir la historia financiera de nuestros países. no existe o por lo menos yo no tengo noticias de que haya un libro o una biblioteca o lo que fuera que nos permita aprender y enseñar que las cuestiones financieras en Latinoamérica se resuelven o se resolvieron de la misma manera y que de esa forma se justifica y se fundamenta por qué nos pasa lo que nos pasa porque el canje de deuda por territorio y comenzó en el siglo XIX no es un tema novedoso y se crearon países por deuda como en Centroamérica Belice que fue separado de Guatemala en medio de una crisis financiera o han desaparecido países que existían como desapareció en la península del Labrador allá en América del Norte existía un país Labrador y que después de la crisis del 30 quedó como una provincia del Canadá los acreedores ingleses disolvieron el país y lo anexaron al Canadá y eso ya sucedió puede ser porque en aquel momento porque la población era muy escasa los recursos también pero puede suceder en cualquier momento porque el problema de la deuda cuando uno lo empieza a estudiar uno dice bueno en el Padre Nuestro la quinta petición perdona nuestra deuda así como nosotros perdamos nuestros deudores que después se cambió por ofensa ¿por qué se cambió por ofensa? porque un continente fiel y religioso pidiéndole al Padre que le perdone la deuda tarde o temprano va a tomar la conciencia de que la deuda es lo que está definiendo la vida y la muerte de ese continente entonces cambiamos por ofensas en vez de deuda hay todo un razonamiento teológico pero el hecho concreto es ese pero el problema de la deuda es un problema muy anterior a Jesucristo una cuestión más antes de avanzar o en este caso retroceder en la época de Jesús el diezmo se lo llevaba el imperio Roma y el otro 10% se lo llevaba las autoridades civiles de Jerusalén de Palestina de Israel así que la presión tributaria era enorme pero era el 20% y estaba en peligro la vida ¿cuánto es la presión tributaria en Argentina hoy? bastante alta mucho más alta entonces alguna gente y buena parte de nuestra población o un sector de la población tiene que pensar si paga los impuestos o come y eso es nos retrotar en la época de Jesús de ahí la petición al padre adiós padre pero la deuda comenzó 2.400 años antes de Jesucristo en Sumeria cuando un rey en Ur tenía que combatir se encuentra que su población su infantería estaba esclavizada ¿y cómo es esto? y sí porque es decir los contratos de deuda se firmaban en tablillas se realizaban en tablillas de arcilla cuando todavía no existía la gramática ni menos la literatura salvo la oral pero escrito no lo que sí se escribía eran los contratos los contratos comerciales y los contratos de deuda si el deudor no pagaba era despojado de todos sus bienes y despojado de su libertad y quedaba esclavo del acreedor por eso el rey en Metena cuando llama a su pueblo para formar su ejército no tiene infantería porque en vez no había personas libres eran esclavos entonces ¿qué les promete al pueblo? que si van con él a la guerra les va a condonar todas las deudas así que la primera condonación de deuda tiene 2400 años antes de Cristo y de ahí en más la la condonación de deuda se llamaba Amarji Amarji significa el retorno a la madre hasta es una forma poética de decir que el hombre que volvía a la libertad y que era dueño de su trabajo volvía a la madre tierra volvía a sus orígenes y condonaciones de deuda existen y hasta en el código de Hammurabi habla de la condonación de deuda y también hay muestras de que algún rey 2000 años antes de Cristo anuló todos los contratos de deuda por las estafas que los acreedores le aplicaban a los deudores es decir que la historia de la deuda es la historia de la humanidad la historia de la lucha de la vida y la libertad contra la muerte y la esclavitud y eso nos atraviesa a todos entonces no tiene una solución inmediata pero si la lucha la conciencia de cuál es el sistema de opresión nos da dignidad y nos da dignidad como pueblo una perspectiva una perspectiva con más esperanza también Néstor ¿no? porque si hay pueblos que se han sublevado frente a estas injusticias inclusive la república argentina en distintas etapas históricas ha plantado cara frente a la deuda externa ¿por qué no hacerlo hoy? ¿cuánto para aprender para reflexionar y para trabajar en materia de soberanía cultural económica financiera política Néstor Forero ex auditor de la deuda y uno de los grandes referentes de estas jornadas internacionales sobre deuda externa muchísimas gracias por estas reflexiones Bueno muchísimas gracias a vos por la oportunidad y dejame pasar un aviso parroquial aquel que se quiere inscribir que es un curso gratuito no es está abierto a todo el público se puede mandar un email a red cátedras deuda pública arroba gmail punto com y se anota y será bienvenido y si no hay un canal de youtube que lo lo está transmitiendo te doy las gracias por compartir gracias gracias a vos Néstor y la seguimos en otro momento gracias gracias hasta luego